La volatilidad a la que nos estamos acostumbrando en los últimos tiempos en los mercados nos está regalando este jueves subidas importantes en las bolsas del viejo continente de en torno al 1,8% de media. En estos momentos el IBEX 35 se revaloriza un 1,7% y atención porque mira a los 9.700 puntos lo cual está bastante bien si tenemos en cuenta que hemos comenzado la jornada en los niveles de 9.500 puntos. En el resto de las bolsas europeas tenemos que hablar de las alzas más destacadas en el DAX de en torno al 2%. La bolsa alemana ha sido una de las más castigadas en los últimos días porque en teoría un recrudecimiento de la guerra comercial entre Estados Unidos y China afectaría de manera principal aquí en Europa a Alemania como uno de los exportadores más fuertes. En cuanto a la excusa de este jueves para las subidas parece que se relajan un poco dicen las noticias las tensiones entre Estados Unidos y China. Apuntan estas informaciones a que ambas potencias siguen negociando en la sombra para llegar a un acuerdo antes de que Estados Unidos instaure definitivamente esos aranceles por un valor de 50.000 millones de dólares. Los analistas siguen apostando porque ambos gigantes lleguen finalmente a un acuerdo. En cuanto a los nombres propios de la jornada tenemos que hablar de Hispania que está cayendo a estas horas en torno a un 6% justo hasta el precio de la OPA que Blackstone ha lanzado sobre la SOCIMI a 17,45 euros por acción. También es noticia telefónica porque ha invertido finalmente 600 millones de euros en la subasta de Espectro en Reino Unido telefónica a través de su filial O2. Esta operación era importante lo había dicho el propio presidente de la operadora porque el objetivo último es que O2 se refuerce de cara al objetivo de vender o colocar en bolsa la filial británica para a su vez conseguir ese gran objetivo final que es reducir la deuda. Por lo tanto noticia importante para Telefónica en esta jornada. Los futuros estadounidenses a estas horas suben un 0,3%. Bien, apuntan a alzas. Ayer finalmente Estados Unidos acabó con una subida del 1%. Vamos a ver si finalmente la jornada acaba en positivo a ambos lados del Atlántico. Gracias. 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 Gracias.